Hey hey, esperen. Primero vayan a ver la parte 1 en el canal de Detective Azulino. Bueno en este puesto tenemos la teoría de que Ned es Harry Osborn. Y aunque esto parezca shitpost, vi a varios que realmente creían esta mamada, pero tiene algo de fundamento. Como ya sabemos, la MJ de este universo no es igual a la MJ de los cómics, incluso tiene un nombre diferente, llamándose Mitchell Jones. Así que para que los que no son conocedores de cómics, pues igual comprendo que quizá alguno pensó que Ned era una representación de Harry Osborn, pero aún así, esto no le quita lo pendejo. Lo de que su nombre completo sea Ned Harry Osborn ya es pendejo, pero saben que es lo peor de todo? El Ned de este universo justamente tampoco se parece a su contraparte de los cómics X de DDD. Pero bueno, de todas las teorías, esta es la que más sentido tiene si es que tomamos en cuenta que el UCM adapta mal a los personajes. En el 2019 estaba a punto de seguir una de las patadas más bajas de Marvel a sus fans. Spider-Man Far From Home nos vendería la idea de la introducción del multiverso a través del personaje de Misterio. Es gracias a esta premisa y al traje negro de la película que se decía que Venom iba a salir, sin embargo, Venom era un personaje el cual recientemente y apenas había tenido una entrega en su película en solitario, por lo que era muy obvio que ni el simbionte ni Eddie Brock iban a aparecer. Pero bueno, es lo que sucede cuando le mientes a sus fans. Ahora en este puesto tenemos una teoría muy famosa, y es la de que Iron Man es la gema del alma. Esta teoría empezó por culpa de una imagen promocional que publicaron en las redes sociales de Marvel. En esta imagen podíamos haber a 6 vengadores ocupando una gema del infinito, y por alguna razón Tommy estaba en la gema del alma, y listo, así empezó la teoría. Un detalle que varios notaron es que cada gema tenía relación con el personaje que tenían, por ejemplo el Doctor Strange estaba con la gema del tiempo, y esto llevó a la especulación de que Tommy tenía la gema del alma, o que incluso él mismo era la gema del alma. En una escena de Iron Man 2, Howard Stark le decía a Tommy que él era su mejor creación, y los fans rápidamente especularon que lo decía de forma literal, refiriéndose a que Tommy tenía la gema del alma dentro de él. Otra teoría también decía que de alguna forma Tommy tenía la gema dentro de su reactor, y por eso mismo el centro de Loki no podía controlarlo XD. Pero bueno, al final Avengers Endgame se estrenó, y una vez más estas teorías quedaron como pajas mentales de los fans. Ya estamos cerca del final de este top, y por ende, les contaré aquella teoría que se supone cubría todo hueco argumental, y vendía la propuesta de cómo introducir a los X-Men y a los 4 Fantásticos. Como recordarán, el Reino Cuántico es un acceso al multiverso, por lo que los fans sobreexplotaron este recurso narrativo a más no poder. Decían que los X-Men, los 4 Fantásticos y los Inhumanos estaban atrapados en el Reino Cuántico. Básicamente el Reino Cuántico iba a ser todo, sin embargo, eso no pasó. Llevamos 4 años sin los X-Men, sin los 4 Fantásticos, y dudo que luego os vayamos a ver pronto. Tal vez dentro de 5 años o más, pero bueno, solo el tiempo dirá si va a ser así o no. En el primer lugar tenemos la teoría de que Black Widow está embarazada. Y esta teoría está en primer lugar porque a diferencia de las otras teorías, esta no tiene ninguna justificación lógica, por ejemplo la de que Tom 10 la gema del alma tenía algunos argumentos, pero esta teoría que les diré a continuación es una pendejada que alguien dijo y ya varios se la creyeron. Resulta que al final de Avengers Infinity War, cuando Thanos hace el chasquido, por unos segundos se puede ver a Black Widow tocándose su vientre, y por alguna estúpida razón, alguien dijo que quizás estaba embarazada y con el chasquido ahora su futuro bebé había desaparecido. Y para tratar de justificar esta teoría, algunos decían que mientras anduvo de fugitiva por 2 años con el Capitán América, quizás en una de esas habían tenido relaciones sexuales y ahí fue como quedó embarazada. Lo peor de la teoría es que justamente en Avengers era de Ultron, ya se dejaba en claro que ella había sido esterilizada, pero aún así trataban de argumentar que en los cómics igual estaba estéril y aún así logró tener un hijo. Y ya por último, empezaron a analizar imágenes promocionales en donde supuestamente su panza se le veía más grande, pero sorpresa, al final nunca estuvo embarazada XD. Pero bueno, esas han sido todas las teorías pendejas, aunque obviamente deben haber mucho más, solo hay que buscar. Ahora los dejo con Detective Azulino para ya cerrar el vídeo. Muchas gracias por tu invitación Cloud, fue un gusto trabajar contigo y espero nos vayamos a ver otra vez. Les mando una despedida a todos.